Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Perú Show. El Ministro de Cultura Alejandro Neira informó este viernes que la entrega del bono de 600 soles para las familias vulnerables que se encuentran en las regiones comprendidas en el nivel extremo donde habrá cuarentena total sería para la quincena de febrero. En diálogo con la agencia andina, Neira detalló en estos momentos el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo, Información y Empleo están trabajando de manera conjunta para ver todo lo referido a la entrega de estos bonos. Se está viendo de qué manera aprovechar la plataforma que existe y ver de qué forma acelerar el pago de los bonos para que llegue alrededor de la quincena y no llegue más tarde a las familias más vulnerables. Esto tiene que ser en el mes de febrero, declaró para el citado medio. Asimismo, el Ministro de Cultura señaló que la experiencia que existe con el Banco de la Nación y otras instituciones financieras permitirá que no se produzcan aglomeraciones en el momento de la entrega del bono. El llamado es a que las personas esperen en los canales oficiales y no asisten directamente al banco. Nosotros informaremos a tiempo sobre el momento en que pueden acercarse a recibir los bonos y se implementarán al mismo tiempo las ollas comunes y comedores populares y entrega de alimentos a través de Caliguar más preciso. Así que ya lo sabes, debes estar atento a este apoyo del gobierno. Para más información, no olvides suscribirte a Perú Show.